Hey buenas a todos aquí GoogleRez comentando estamos de vuelta con un nuevo vídeo de desastres naturales Hacía mucho tiempo que no los traía al canal y hoy lo estáis viendo así que bueno si os gusta dejar un buen me gusta Dejar apoyo al vídeo y lo traer con mayor frecuencia así que dicho esto que comiencen los desastres Vamos allá chicos porque tenemos asesinato y lluvia de meteoritos esto puede ser complicado mi objetivo es matar a un hombre que se llama El commander 3 peo vale 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 no se porque estoy esperando aquí de palos es verdad que caen meteoritos caen meteoritos chicos Vale y mi objetivo está ahí dentro mi objetivo está ahí dentro pero yo a la vez soy el objetivo de otro jugador así que queremos que nos persiga Es que es el que me quiere matar estamos aquí creo que este tío no nos ha visto no sabe que me vamos a ir a matar Ujú me he caído un meteorito en la cabeza no 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 por favor esto no me lo hagas esto no me lo hagas Metoritos a mi no se me está curando la vida es verdad tengo comida Vale Lo hemos pegado con el bate no quería pegarle con el bate quería pegarle con la espada No se si lo congelamos Vale vale vamos vamos El objetivo era matarle Ven para acá Commander 3 peo te vamos a poner vamos De un peo te vamos a matar Ven para acá ven para acá Ojalá te caiga un meteorito en la cabeza por favor No 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 vayas lagueao Uhhh Lo hemos matado Vale chicos quedamos 6 jugadores y queda un minuto vamos a meternos aquí dentro dentro de una casita Vale aquí súper bien estamos aquí dentro Pim 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 Y ya está vale yo soy el objetivo de otro jugador chicos Eso es importante que lo sepamos es decir si viene algún jugador a por nosotros Es probablemente porque nos quiera matar no por lo guapo que somos que también puede ser Pero bueno 5 jugadores con vida De hecho podríamos ir a matar a más gente eh vamos a ir a matarles Por ejemplo aquí viene uno que creo que tiene pinta de que quiere matarme Vale no lo puedo esperar Vale pues alguno tiene que estar eh digamos que de objetivo es matarme a mi A lo mejor es esta chica No a esta no la podemos pegar tampoco Vale pues somos todos amiguitos No hay lluvia de meteoritos Pues nada victoria muy fácil Cuidado cuidado Es que hay meteoritos enormes eh Super meteoritos Ohhhh Le han reventado Le han reventado con un meteorito Bueno chicos tenemos solamente 4 jugadores Increible de verdad eh Hay que tener mucho cuidado con los meteoritos Seguro que hay alguno campeando por ahí Está escondido todo el mundo dentro de las casas Pero es que nosotros Nosotros no tenemos miedo Vamos a ir sin mirar arriba Hemos ganado A ver si ha ganado hemos ganado hemos ganado Hemos sobrevivido Vámonos Vamos allá chicos Porque se viene uno bastante complicado Y es que tenemos meteoritos Terminas Y cubos de la muerte Esto significa básicamente que eh Tienes que vigilar por donde pasas Es decir Hay cubos que te pueden encerrar y matarte Así como suena Ahora los veréis chicos 3 2 1 Se vienen se vienen se vienen Hay que vigilar con los meteoritos Hay que vigilar con todo Además hay termitas ¿Veis los cubos? Pues los cubos no los veis Ahora los veréis chicos ¡Eh! Me he quedado cerrado Me he quedado bajo tierra No, no, no Vale, vale Con cuidado Estos son los cubos Si quedan dentro de un cubo de estos mueren chicos Ostras Vaya pedazo de explosión que acaba de ocurrir por aquí Podría juntarme a alguien Vale, vale, vale Con cuidado, con cuidado Vamos a juntarnos a un jugador ¡Oh! ¡Wow! Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad ¡Oh! Increible tío Vamos a ver un poco A ver si encontramos a más gente chicos Vale, vale Está todo el mundo como súper cagado de miedo ¿No? Parece Vale, aquí hay uno Aquí hay uno ¿Qué pasa compañero? Yoma Pues venga ¡Uy! Ha quedado dentro de un cubo Vaya, vaya Vigila por donde pasas ¡No, no, no! El karma, el karma El karma, el karma El karma, el karma ¡No! ¡Qué bien! ¡De verdad! Vamos allá chicos Ha tocado inestabilidad Y también El viento de los antiguos O algo así Básicamente tenemos que quedarnos dentro de una casa Y además Si no me equivoco Tenemos que estar ¿Veis abajo que tengo una barrita de experiencia? Tengo que mantener la barrita de experiencia Eh... Al mitad Si corro, sube Y si me quedo parado, baja Entonces lo que pasa es que la gente Cuando llegue este 5 o 4 Esta cuenta atrás Mucha gente va a explotar 3, 2, 1 Ahí dentro ¡Pum! Ha muerto 2 Vale, hay que ir con cuidado chicos Hay que ir con cuidado Y hay que hacerlo bien Ojo, ha petado a alguien también aquí Vale, vale, vale Solo quedamos 7 jugadores No para de morir la gente Vale, hay que estar... Hay que estar estable chicos Es decir, correr Pero no mucho, ¿sabéis? En plan Pin, 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 pin Nos quedamos parados Pin, 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 pin Nos quedamos parados Vale, nos movemos Nos movemos Y si corremos sube muchísimo más, eh Mirad, por ejemplo Vamos a correr Ahí está ¿Veis? Sube un montón Así que hay que estar con tranquilidad aquí Pin, 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 pin Miradlos, miradlos Miradlos, miradlos Estamos dentro de una casa Todo el mundo estamos dentro de una casa aquí, eh Y ahora este es... Que fácil Ya los que controlamos Pufff Ojo, que se me lleva el viento Se me lleva el viento No, no, no A mí no No me puedo creer Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Pues nada Un pasito para adelante, María Un, dos, tres Oh Gracias, gracias Uhhh Gracias Que bien Muchas gracias Pues ha caído alguien por aquí Uhhh Madre mía, que secretitos Ojo chicos porque estamos con otro más Y es que aquí ha tocado pues tormenta de no sé qué es esto A ver Busca la sombra, vale Además tenemos un tornado Y además tenemos un asesino en serie Es decir, esto ya es un cachondeo, vamos Uy, me he metido aquí en la bodega La bodeguita, mírala Uy, anda Ojo, que guay Vale, soy un aldeano Significa que solo puedo matar al asesino Vaya, vamos a quedarnos aquí escondidos chicos Porque el... El asesino viene a buscarnos ¿Sabéis lo que os digo? Vale, está... Está cayendo Ostras, viene... Viene aquí el tornado, viene el tornado ¿Estáis viendo el tornado? Ahora no vengas a por mí No vengas a por mí Viene a por mí, viene a por mí Viene a por mí Bueno, 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 bueno Si me hubiese quedado ahí dentro, chicos, estaría muerto Soy el asesino en serie, me pone Soy el asesino en serie, vale Entonces, como soy el asesino en serie Ahora veo Vale, aquí a los jugadores Vale, soy el asesino en serie Porque creo que han matado Al resto de... A la que han de ser el asesino, chicos Entonces, siempre tiene que haber un asesino Entonces, soy yo Vamos a ver si venimos aquí a matar a este Sin que nadie se entere Y hacer en plan, somos coleguitas En realidad, no Soy malo, soy malo, soy malo No lo puedes saber Uh, has muerto Ojo, estoy a punto de morir A ver, chicos No, no, dime que no viene a por mí Dime que solo viene a por mí Se para, se para, se para, se para No, 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 no No, no, no Hasta el infinito Y más allá Que suerte, de verdad Todo a mí Ojo, porque han tocado Tormenta de fuego El suelo es lava Y plaga Ostras Vaya, vaya, que bien Ojo, cuidado Es que, tío, tienes que vigilarlo por donde pisas Jejeje Esto va avanzando Uy, no, 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 no Si es que el karma de verdad, eh Y encima hay una plaga Chicos, hay una plaga Hay una plaga, hay una plaga Me está persiguiendo un zombi, creo Vale, stone step No me lo creo, no me lo creo, tío De verdad Todo lo que estaba pisando yo Era lava La, 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 la tierra es lava El cdp de lava Justamente Esto Era lava De verdad Es que no, no aguanto más de 10 segundos Vamos allá, chicos Que estamos preparados Con otra más A ver si aguantamos un poquito Eh, es el pollo peligroso Es decir, el pollón Básicamente Porque es un pollo que va lanzando cositas Y slimes gigantes Si te da uno de estos te mata, por cierto Lo acabo de, lo acabo de decir Vale, chicos, pues hay que estar preparados Porque los slimes revientan todo, eh Hay que tener cuidado con el pollito pollón Y esto es lo más Vamos, lo vamos a llamar Jordi Al, al pollito ¿Vale? ¿Os parece bien? Jeje Pues chicos, vamos para allá, chicos Vamos a, vamos a, vamos a petarlo Vamos a petarlo, vamos a petarlo Vamos a petar Wow, como vamos a ganar Vamos a ganar esta partida, chicos Me lo estoy viendo Me lo estoy viendo, no quiero tonterías, por favor No quiero que me explote nadie Ni que me pise ningún slime Ni que me tire nadie huevos a ningún lado Mira este, mira este como está Vamos a juntarnos Tiene pinta de saber, chicos Tiene pinta de saber Vamos a juntarnos a este hombre Me abre la puerta Tranquilo, ya lo abro yo, eh No te preocupes Vale, cerramos aquí un momento Ahí está el pollo gigante, chicos ¿Vale? ¿Qué pasa, compañero? Ti, 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 ti Ey, ey Ujo, casi nos da Tú tranquilo, yo te cubro, eh ¿Qué quieres? No, no, ¿qué quieres? ¿Todo bien? ¿Somos amigos? Pues toma, saco de tinta Jeje Está ciego Jejeje ¿Pero aquí tenéis miedo? Chicos ¿Miedo de nosotros? Mirad, estamos aquí por todo el medio Si es que no tenemos miedo Vamos a recorrer el mapa entero por delante Aquí, mira ¿Miedo de nosotros? Nada de miedo Mira, mira, mira Qué fácil, de verdad, eh Qué fácil está siendo esto Mira, mira Por aquí, pim, pam Nada Muy fácil Pin, pin, pin Si es que no hay nadie Que se atreva a por nosotros Vamos a guardarnos Que yo no sé ni cómo he sobrevivido La verdad Vale, estamos sobreviviendo Muchos jugadores, eh Mira este que valiente es Vamos a juntarnos con él Vamos a tomarnos café Que con el café va más rápido Vale, ahí está el pollito Cuidado Mira, todos juntos Estamos todos juntos Ostras Con cuidado, eh Vale, si nos disparan aquí Nos revientan Y está ahí el slime Que va haciendo un montonazo de agujeros Cuidado que va a atropellar a este Lo está persiguiendo Nooo, nooo Te persigue, te persigue Ojo Ha desaparecido Otro más No, no Aquí no, aquí no Aquí no, aquí no Guau Han aplastado a uno Pero vamos Lo han dejado reducido a cenizas Bueno, 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 bueno Vale, chicos, solo queda 19 segundos Puedo sobrevivir Cuidado Uh, que bien lo ha jugado este Muy bien, muy bien Como ha mareado al slime de un lado para otro Olé, madre mía Que bien jugado, chicos 5, 4, 3, 2, 1 No, 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 no Uff Menos mal Completado Bien Bien, bien GG, vamos a poner GG Claro que sí, GG Este creo que no va a ser tan fácil Porque los ha tocado Para empezar Cubos de la muerte Luego Patata caliente Y encima hay apagón Es decir Solamente podemos meternos En la casa si queremos Pero si nos metemos Vamos a recibir daño Es decir Hay que estar siempre al sol Debajo de ninguna sombra Y nada por el estilo, chicos Así que esto Va a comenzar Creo que este jugador Ostras, ya ha muerto alguien Dentro de un cubo de la muerte Vale, es que hay cubos Que se generan de forma aleatoria Como vais a ver Vale Estos cubos si te pillan dentro Te matan, veis este cubo Si te pilla dentro Muerto Están aquí marcados No sé si es que llevan la patata caliente O que llevan A ver Llevas algo compañero No lleva nada Vale, genial Vale chicos, pues hay que darse con ojo Porque... Cuidado, veis los cubos de la muerte Bueno, bueno, bueno Le va a pillar, le va a pillar, le va a pillar Le pillo, muerto Tienen otro nuevos aquí detrás Otro aquí Cuidado 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 Oh Le ha pillado jijiijiiji pobrecito, pobrecito solo quedamos 5, eh vale y encima uno va a tener... ostras uno tiene la palata caliente seguro chicos hay que estar atentos vale, vamos a ir confiados, no se por que no me deja correr el juego me da tirones no me lo estoy creyendo, por favor por favor, por favor no, 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 no puedo correr bueno, no necesito correr ojo, vale, cubos de la muerte por aquí, cuidado si vemos un cubo hay que salir de ahí, eh hay que salir de el por favor, por favor, por favor ooo le han pillado uff, 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 uff cuidado con los cubos, cuidado con los cubos si cuando no estoy desprez está dentro uff, cuidadito vale, cuidado, cuidado para chicos quedamos 4 no, 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 uff he salido, he salido, he engañado a la muerte ese no, ese no lo ha conseguido como me he escapado, como me he escapado uff, uff, vamos, vamos vamos, 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 podemos, podemos podemos hacerlo, otro, otro, otro uff, casi me meto dentro vale, quedan 3 jugadores nada más quedamos 3 chicos está bien la cosa, no puedo correr, no sé por qué, no puedo maldita mente correr, quiero correr no me deja, no me deja correr, pues nada, sin más no necesitamos correr, ojo, ah no, apagón no te puedes meter dentro, claro no te puedes meter dentro chicos, si te metes dentro la lías vale, hay que estar fuera todo el rato vale, uff doble cubo, casi me meto dentro de un doble cubo chicos ojo, otro, otro, otro bueno, bueno, cada vez hay más ha muerto uno chicos, quedamos dos este es un uno contra uno ojo, no para de ver cubos encima mío vale, con cuidado, donde está donde está el otro jugador ehh, que ha pasado, que ha pasado, me he metido debajo del árbol vale, 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 con cuidado vale, donde está el otro jugador chicos este es uno contra uno, vamos podemos empatar, eh, podemos empatar perfecto, 3, 4, 3 2, 1 y victoria vamos, nos estamos que lo petamos bueno, bueno que es que ahora ha tocado ojo, agarraos eh, porque ha tocado chicos aquí estoy viendo un mate de béisbol, ha tocado un agujero que poco a poco se va haciendo más grande desde aquí y va a ocupar todo el mapa ha tocado el oink nano que es el tornado de zombies y encima, perdón, de cerdos y es que encima ha tocado slimes gigantes oye, me encanta tu skin tío ojo, ahí se viene, ahí se viene mirad, mirad el agujero, mirad el agujero si queréis veis, poco a poco el agujero va a empezar a hacerse más grande vale, donde está el tornado, ahí está el tornado, osea vamos a empezar a caernos, pero ya osea, esto va a ser instantáneo aquí vamos a empezar a morir como vamos como par galitas, vale, vale con cuidado, con cuidado, vale, podemos empujar a alguien a a la muerte si queremos así que vamos a hacerlo, creo yo, vamos a esperar que no vengan los slimes, que los slimes no van a empezar a venir y esto va a ser una liada, vamos tras otra, el agujero se va haciendo cada vez más grande ves que está cargándose la la fuente y ya no hay fuente justo está viniendo para acá, está viniendo para acá si le tocan de la, si le tocan de pata eh, que bien los hemos salvado todos eh por qué viene por mi cuidado, uh está salvando mi compañero de mira por mi ese slime, por qué viene por mi ese slime por qué me lo puede explicar que viene, que viene, corre, corre corre, 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 corre mira por mi, mira por mi cuidado, cuidado se lo ha comido, se lo ha comido viene por mi, viene por mi que he hecho yo, que he hecho yo para que venga por mi el slime no, 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 no no, 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 no por favor, no por favor, comete a este, comete a este olvídate de mi lo ha pisao claro que sigue viniendo por mi ojo, le esquivamos por aquí abajo se da la vuelta chicos, se da la vuelta vale, está centrado en otro tío ojo, le está mareando, que crack ostras, es como un malabarista vamos a ver si hace lo mismo, cegado venga, cegado venga, hazlo cegado ahora si puedes, que puede, que puede que puede ojo, venga, hasta luego, adiós no, yo también, también no, 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 yo no quiero uf, uf, uf el sol han llevado, ese tio estaba ya, vamos lo destino a morir valla diversión que nos ha tocado ahora este vale chicos, tenemos el palo, podemos empujar a alguien hacia el agujero, si vemos que es el típico hay siempre un típico curioso que suele estar mirando el agujero vale, porque es super curiosote podemos estar aquí mirando y si vemos que hay alguno que está pegado a algún borde le podemos empujar, vale vale, ostras, no se donde quedan los 8 jugadores que quedan vivos y nos falta gente, ¿dónde esta la gente? Vamos a bordear, vamos a bordear Aquí veo un jugador, chicos, aquí veo un jugador Vale, bien, 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 aquí le veo Vale, vamos a ver si nos ponemos aquí en el borde Aquí Si quieres poner el borde conmigo En el borde es lo mejor al final, eh, porque ¡Ojo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡No me he dado cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Victoria! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vamos allá, chicos! Con el último de los desastres Ha tocado Hambruna y el Superpollo, así que tened cuidado, chicos Porque esto puede ser algo Bastante peligroso y es que Tened en cuenta que esto ha empezado ya y tenemos Que encontrar comida sí o sí Sí o sí comida, sí o sí comida No sé si influye o no Cuidado con el pollo, cuidado con el pollo Una manzana, me cago en todo, están cogiendo comida, chicos Hay que encontrar comida, hay que encontrar comida Ojo, aquí veo, aquí veo una sopita ¡No, no, no, no para mí, no, no! Me cago en todo, una manzana, bien La manzana sí que me la quedo Vale, chicos, tenemos una manzana, está bien, está bien Vale, cada vez tenemos comida y hay que cogerla sí o sí, ¿vale? Vale, yo no sé si te quedas Quieto o no te... Vale, en el centro veo cosas Una zanahoria, una zanahoria, vamos, 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 ahí para nosotros ¡Uh! Ojo, una vista de calabaza, perfecto Una manzana aquí, ostras, el centro es lo mejor, ¿eh? El centro es lo mejor ¡Ey! Me queda la manzana yo Vale, además, si nos da el huevo, nos mata, creo, ¿eh? Así que hay que estar atentos Ojo, otro, una zanahoria aquí que nadie se ha enterado ¡Déjamela coger! ¡Oh, para mí me la he llevado, me la he llevado! ¡Olé, ole, ole y ole! Vale, hay que estar atentos, ¿eh? ¿Esto qué es? Una sopita No me he dejado cogerla ¡Oh! Me he quedado, me he quedado aquí atrapado Me he quedado atrapado, chicos Me he quedado atrapado ¿Esto lo puedo romper? No puedo romper nada No puedo romperlo ¡No puedo romper nada! ¡Me he quedado atrapado! ¡Voy a morir! ¡Sacadme de aquí, por favor! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Una patata ahí al lado! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Sácame, sácame, por favor! ¡Por favor, sácame, 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 sácame de aquí! ¡SACADME! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Tiro, levate, levate, levate! ¡Tírame! ¡Vamos! ¡No me deja, no me deja por este bateo! ¡Bueno! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir, chicos! ¡Voy a morir! ¡Ojo, chicos! Creo que puedo aguantar, eh! 19 segundos y 17 creo que puedo aguantar, eh, con la vida que tengo Ahora lo veremos, por favor, por favor ¿Por qué no me dejan coger nada de aquí? ¡Está al lado, lo estoy viendo! 10, 9, 8, 7, 6, 5 ¡Vamos! 4, 3, 2, 1 ¡Sí! ¡Victoria! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Así que bueno, chicos, esto ha sido todo, espero que os haya encantado Si queréis más vídeos, si queréis vídeos más largos Dejadlo en los comentarios, dejad un buen apoyo en el vídeo Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!